Hola bienvenido a un vídeo más de Cuero Manía con Carolina, recuerdan el regalo que recibimos hace unos meses de nuestro colega Wenceslas, pues le voy a dejar el enlace de su canal para que vean su trabajo porque es muy bonito, pero en base a la técnica de este regalo que recibimos, elabore una funda para celular, hice varios prototipos incluyendo una máquina, pero éste lo vamos a hacer artesanalmente, así que acompáñame para que miremos cómo lo elaboramos. Al refuerzo le vamos a desbastar las puntas para que a la hora de cocer no haga mucho bulto, lo vamos a hacer por el lado de la carne, en las dos puntas se tiene que hacer, después le ponemos pega para firmar la pieza, antes de pegar la pieza de refuerzo vamos a marcar por donde pasará la costura, pegaremos la cinta deslizadora, antes de pegarla la vamos a cortar, le vamos a poner la medida 32 centímetros que es lo que vamos a utilizar, hemos listo nuestra cinta y lo vamos a pegar en el centro, yo más o menos calculé a una distancia de 3 centímetros y medio más o menos, y buscamos el centro. Vamos a pegar nuestra pieza con el refuerzo, un espacio ahí más o menos, como lo ven ahí a vista, para que a la hora que cosamos y terminemos, lo vamos a emparejar para que quede con una mejor terminación abriremos los huecos de nuestra costura con un tenedor de 4 milímetros de separación como viene una semicurva ahí, entonces nos vamos a ayudar con este de 2 no tenía un color que combinara con el tono del cuero que elegí, tengo este que es algo parecido pero es muy grueso, entonces que hice en este caso, lo que hice fue separar las hebras y voy a ocupar una hebra ¿Recuerdan el sobrante que quedó? dijimos que lo habíamos dejado para que quedara con mucha mejor terminación, entonces vamos a hacerlo con sumo cuidado De esa manera podemos lograr que el canto quede perfecto y alineado De esa manera podemos lograr que el canto quede perfecto y alineado Haremos otra costura para refuerzo de la pieza Para ello sacaremos un ancho que no se salga de la pieza Vamos a lijar el borde porque vamos a pintarlo Lo he elegido pintarlo con tinta negra para que haga un poquito de juego con nuestra cinta negra Quedó muy áspera porque el cuero es muy poroso, podemos aprovechar darle de nuevo lija y luego la volvemos a pintar y darle un mejor acabado El canto ha quedado con una excelente calidad Con mucho cuidado, que no arruinemos las puntadas, vamos a raspar aquí una línea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hacemos la línea donde va a pasar la costura Si se fijan aquí hicimos una puntada de presilla por el movimiento que va a hacer la funda Y luego el resto lo seguimos cosiendo normalmente Ya casi finalizamos con la funda del celular Vamos a pintar esta área como lo hicimos con la boca de la funda del celular También vamos a pintar nuestro agarre que va a ir ubicado acá Y lo vamos a pegar, ya vamos a ver como lo hacemos ¡Gracias! Esta es la forma más sencilla de elaborar una funda para celular Y de esta forma hemos culminado nuestro proyecto ¿Cómo elaborar una funda de celular sencilla? Así que apresúrate a elaborar la tuya ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!